Y ahora vamos a hablar que finalmente se realizaron los sorteos para que se determinen cuáles son a partir de ahora los nuevos jueces que van a participar o van a intervenir en causas como los sauces Otesur y el pacto de entendimiento con Irán. Vamos a hablar de esta última, del pacto con Irán, en donde van a tratar de determinar si con la firma del memorándum entre Argentina e Irán se buscó o no encubrir a los acusados de haber participado en el atentado terrorista a las sedes de la DAIA y la AMIA. Los doctores que van a intervenir en este juicio oral y público que se va a realizar son los doctores Andrés Basso, Rodríguez Jiménez Uriburu y el doctor Javier Ríos. Ustedes saben que aquí en esta causa hay varios implicados, estamos hablando de Cristina Elisa Fernández, de Carlos Zanini, de Oscar Parrilli, de Juan Martín Mena, de Andrés Larroque, Fernando Esteche, Jorge Calil, Alan Bogado y entre otros está también el dirigente social Luis de Lía. Vamos a hablar justamente con su abogado defensor, vamos a hablar con el doctor Adrián Albor que gentilmente nos atiende cada vez que lo molestamos. Doctor, buen día, Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda? Muy bien, es un gusto hablar con usted, muchas gracias por el llamado. No, gracias por atendernos doctor. Y bueno, se definió y a partir de ahora cuéntenos, usted que tiene mucha experiencia en esto, ¿cómo siguen las alternativas? Porque esto llegó hasta la corte y bueno, es que por ahí ahora vienen algunas o recusaciones o no les gustan los jueces que han sido sorteados. ¿Cómo sigue a partir de ahora todo esto, doctor? Bueno, nosotros ya, digamos, hemos consentido, no hemos hecho ningún planteo. Es un poco más profundo, con todo respeto, le digo que decir que no nos gustan los jueces. Estamos hablando de una causa que realmente es un mamarracho, un invento, algo que del día uno no tendría que haber existido. Es claramente la utilización del Poder Judicial con fines de distorsión de la actividad política. Es una causa que realmente es inentendible que Bonavio haya hecho de esto una causa. Ya creo que deben ser ya, deben ser como 10 jueces que dijeron que esto no es delito. Bueno, quizá lo que hubo fue un error estratégico, no voy a hablar de errores estratégicos en realidad, quizá no era lo más prudente haber intentado la excepción de falta de acción en su momento, porque imagínese si se hubiese hecho el juicio con los jueces que dijeron, mire, no, esto no es delito. Terminaba el juicio y decían, mire, esto no es delito, el juicio estaba hecho. Entonces la vía de la excepción es para evitarnos un juicio. ¿Qué es esto? Si yo lo acuso a usted de que me sacó la lengua, yo demuestro un juicio y que usted me sacó la lengua, estamos seis años en juicio para demostrar que usted me sacó la lengua, ¿qué delito es? Ningún delito. Entonces el juez se dice, mire, analizamos en abstracto, no importa si los hechos pasaron o no pasaron, analizemos en abstracto si esto constituye delito. Y eso se llama economía procesal. Evitar un juicio, un dispendio jurisdiccional innecesario para llegar a concluir que efectivamente se firmó, que está fuera de discusión, digamos, ¿qué vamos a discutir? Si se firmó un acuerdo con Irán para indagar a los imputados que señaló en su momento Canicó Corral, el memorándum existió. Esto está fuera de discusión lo que es hecho y prueba. Acá lo que hay que discutir es si es delito o no es delito. Y ya en su momento, Rafecas, la Cámara de Apelaciones, la Cámara de Casación, dijeron que no había delito. El fiscal de casación. Bueno, a ver, hagamos un poco de historia, doctor, ¿no? Pero la causa se inició en un principio por un delito gravísimo. Era traición a la patria. Después se convirtió en un encubrimiento agravado. Cuando inventan una causa no se andan con chiquita, no dicen que está colgado el cable. Un traición a la patria lo inventan. Mire qué cosa más loca. Bonadio le declaró la guerra a Irán. En su momento no nos dimos cuenta. El juez Bonadio le declaró la guerra a Irán. Usted sabe que todos los libros, salvo los libros de derecho penal creativo, todos los libros dicen que la traición a la patria es unirse al enemigo y el enemigo es estar en estado de guerra. Resulta, estábamos en guerra con Irán y no nos habíamos enterado. Doctor, mire lo grave de lo que está diciendo, porque no nos tenemos que olvidar que en esta causa hubo gente detenida, privada de su libertad. Sí, sí. No fueron todos porque algunos tenían fueros, pero claro, muchos estuvieron, no me acuerdo cuánto tiempo, sé que no fue mucho tiempo, pero un par de meses, ¿no? ¿Cómo? No me acuerdo. Hice varios meses. Mire, qué simbólico, un 7 de diciembre, ¿te acuerdas de una fecha? El 7 de diciembre era una fecha simbólica para los peronistas, para los kirchneristas, era el día que se iba a terminar el monopolio de Clarín con todos los medios. Un 7 de diciembre hasta un 24 de marzo, otra fecha simbólica también. Fueron tres meses, y 23 meses y 16 días. Estuvieron presos. Después del día tuvo condena por la toma de la comisaría. El tiempo que estuvo mal preso a disposición de Bonavio no se lo descontaron. No, realmente es una cosa increíble. Yo quiero hacerlo muy breve. Estos jueces no me dan ningún tipo de garantía. Estamos hablando de un juez que la Asociación de Magistrados le ha pagado su condena en la causa de vialidad a Cristina Kirchner, nombrando nuevo presidente de la asociación. Vaso a ser presidente de la Asociación de Magistrados. Ahí es donde reside el poder real de los jueces. La prensa le ha hecho al público odiar a Justicia Legítima, que es una asociación como si fuera un club de barrio, al lado de lo que es el verdadero poder, donde están los que nombran los jueces, los que destituyen jueces, los que se van al lago escondido, etcétera, etcétera, son los de la Asociación de Magistrados. Eso nadie sabe ni qué es, ni a qué se dedica, ni cuáles son las agrupaciones que intentan alcanzar la dirección de ese organismo. Eso no lo sabe nadie. Y Vaso, uno de los que usted nombró, Jiménez Uriburu, Vaso y Ríos, esa de la actual, acaba hace nada, una semana, diez días acaba de ser nombrado presidente por el voto de sus colegas. Estos no me dan ningún tipo de garantía, son capaces de condenar con la nada misma. De lo que estamos hablando acá, es de imputados del atentado, el segundo atentado terrorista más grande que sufrió la Argentina en toda su historia. Después del bombardeo de la Plaza de Mayo, AMIA es sin duda el atentado terrorista más grande que sufrió la Argentina. De lo que estamos hablando es que un juez, Canicova Corral, dijo, bueno, estas personas, yo tengo sospecha que pudieron haber participado. El presidente de un país, el ministro de Educación, el embajador, el agregado cultural, el líder religioso más importante, quiero escucharlos en indagatoria. Y usted sabe que si Irán nos pide a nosotros un ladrón de gallina, ¿a nosotros no se lo mandamos? Nosotros tenemos una ley que es la 24-7-6-7 que dice que cuando no hay tratado de extradición con una potencia extranjera que nos requiere que le mandemos a un violador de menores, a una estafadora, a lo que sea, el Estado argentino le pregunta al imputado, escúcheme, acá me lo está pidiendo Irán para juzgarlo allá, ¿usted quiere ir para allá? No, no quiere ir para allá. La Argentina le conteste Irán, no, mire, no se lo mando. Estábamos pretendiendo que Argentina nos mande al presidente, al ministro, estábamos pretendiendo que nos lo manden acá para ponerse el traje a raya, no es para que vengan acá a defenderse, con el traje a raya desde atrás de las rejas, pero aparte, que nosotros no le mandamos a nadie para allá, nosotros somos el país que coimió gente para que se confiese falsamente como responsable del hecho. Argentina tuvo a una decena de personas durante una década presa y después se determinó que habían dado coima a Teceldin para que se autoincrimine falsamente. ¿Usted cree que Irán nos va a mandar a alguien para acá? Definitivamente no. ¿Usted cree que Irán nos va a mandar a alguien para acá? Y no, entonces, ¿qué se hace ahí? Se hacen acuerdos y estos acuerdos fueron recibidos pero con aplausos. Estaban todo el mundo contentos. Nisman estaba contento, Daiya estaba contento, Ami estaba contento, asociación de... Se me acabó el programa, doctor. Se me acabó. Le mando un abrazo, la seguimos. La seguimos. Un abrazo grande. Son las 10 de la mañana en punto. Era el doctor Adrián Albor. Nosotros nos fuimos.